Con el compromiso de elevar la calidad en la educación y los procesos académicos de los estudiantes, entregan nuevos nombramientos en el subsistema CECID de Baja California Sur, que busca con ello la mejora continua, así lo destacó Esteban Ojeda, director general en el Estado. Manifestó que son cambios dentro de la estructura de la dirección general. Se tiene como objetivo no solo alcanzar metas, sino superarlas. Desde el día de hoy hubo algunos cambios y ajustes en el equipo de la dirección general de CECITE. Se incorpora la licenciada Carla Gaxiola como directora de planeación y evaluación, como subdirectora la licenciada Cecilia Miranda Amador y como jefe del departamento jurídico el licenciado Golfredo Mesa. Yo no tengo duda que este equipo va a fortalecer no solamente las relaciones laborales, sino también tiene que impactar en el proceso educativo. ¿Y cómo? Bueno, pues en la dirección de planeación, evaluación y también de presupuesto, ellos son los que hacen este tipo de trabajo. Ambas muchachas se van a encargar de eso. Y mantener el equilibrio de las relaciones laborales lo hace el jurídico. Y eso tiene que ver con la estabilidad para un mejor trabajo en el sistema educativo de los CECITES. Es un equipo muy experimentado que se están incorporando y que sin duda va a repercutir en el proceso educativo de nuestro subsistema. Esteban Ojeda destacó que al inicio del ciclo escolar se llevó a cabo la planificación de acciones, entre ellas las de arte, deporte y cultura, para los cinco municipios de la entidad, a través de los diversos planteles escolares. ¡Gracias!